Entonces vamos a empezar con Elizabeth. Hola amigos, soy Elizabeth García Vilchis. Con su permiso señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Y los invito a ver el resumen del ¿Quién es quién en las mentiras de la semana. Raimundo Rivapalacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección. Solo por Regeneración MX. ¿Es cuánto, señor presidente? Con su permiso señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana del 14 de septiembre de 2022? Y vamos a arrancar con la primera. El rescate de una persona secuestrada por la Marina en la Ciudad de México fue usado en redes sociales para acusar al gobierno federal de militarizar el país. Un operativo de la Policía Municipal de Atizapán con apoyo de la Marina para rescatar a una persona secuestrada en la Ciudad de México fue motivo para que una exdiputada de oposición mienta al acusar al gobierno de militarizar el país. Cuando otros usuarios le demostraron que sí era un operativo de rescate, salió con que era un montaje. Es decir, volvió a mentir. El 7 de septiembre pasado se viralizó un video en medios digitales y en redes sociales en el que se observa a personal de la Marina en un operativo en periférico sur de la Ciudad de México. Pero, ¿qué pasó? Se realizó una operación que llevó a cabo la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Atizapán de Zaragoza junto con la Secretaría de Marina. El director de la Policía Municipal de Atizapán, Fabián Ricardo Gómez, expuso que se trató de un operativo que con ayuda de la Marina se llevó a cabo el rescate de una mujer secuestrada en el municipio y que fue liberada en la Ciudad de México. El operativo se realizó con la revisión de varios vehículos sobre periférico sur donde se ubicó el auto con trabajos de inteligencia y finalmente se rescató con bien a Ailín N. Aunque algunos medios consignaron la presencia del Ejército y arguyeron que se trataba de un ensayo de la militarización del país para revisar cajuelas e interiores de vehículos, también les vamos a leer algunos otros comentarios, como el que dice que los retenes militares para revisar coches como el de ahorita en periférico violan la libertad de tránsito, que nos vayamos acostumbrando a los operativos militares en el periférico, en las colonias y en nuestra vida cotidiana, que el Ejército no va a las calles, ahí está su mando civil y qué hacen militares deteniendo y cateando vehículos en pleno periférico en una abierta violación al Estado de Derecho se preguntan con mando civil. Sí, pues estos fueron algunos de los comentarios publicados en los videos. Llamó la atención las publicaciones de Alessandra Rojo de la Vega, exdiputada de la Ciudad de México y luego ahora en funciones, funcionaria del PAN en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ella lamentó el operativo, pero tras ser criticada, por supuesto, por usuarios, que le recriminaron que el mensaje que publicó no estaba pegado a la realidad y había acusado sin pruebas. Ella cambió su versión y dijo que había sido un montaje. El chiste es figurar, aunque sea con base en las mentiras. Alessandra Rojo junto con Denise Dresser promueven lo que ellas denominan la resistencia feminista antimilitarista y, por lo que se ve, también las noticias falsas. El colmo fue Chumel Torres, quien comentó el video con un Nos vemos en Venezuela del Norte. Es un chiste tan malo y tan falso que yo creo que se arrepintió y terminó borrando el tuit. Y bueno, hasta aquí esta noticia falsa, pero vamos con la siguiente. Atacan con mentiras al Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica durante estos cuatro años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado enfocado en la promoción de la lectura, el llevar materiales educativos y obras accesibles a los lugares más alejados y con población vulnerable en México, desde la infancia, la adolescencia, pero también para los adultos. Como una forma de conmemorar los 200 años de la consumación de la independencia, se editaron más de dos millones de libros de la colección 21 para el 21, con clásicos de autores mexicanos, que fueron distribuidos de manera gratuita. Sin embargo, pareciera que a los conservadores no les gusta la difusión cultural ni el fomento a la lectura. Tampoco les gustan las becas para estudiantes ni los programas de infraestructura gestionados por padres de familia, como la escuela es nuestra. Mucho menos los eventos de lectura pública de libros en comunidades, como sucede en los festivales de Fandango por la lectura. Ni los libros a bajo costo que vende el fondo desde 10 pesos. Y sus jornadas nocturnas en librerías. Tampoco la formación de más de 10 mil círculos de lectura que hoy existen en todo el territorio nacional. Es un esfuerzo cultural sin precedentes. De todo ello, la mayor parte de los medios guardan silencio. En cambio, sí publican notas para desprestigiar al director del fondo, Paco Ignacio Taibo II. Así lo hizo recientemente el Universal, en cuya primera plana publicó una nota titulada Taibo II vende libros viejos que compra amigos. Todo ello es falso, pero en la calumnia siempre algo se queda. La red de librerías del Fondo de Cultura Económica compra ofertas para poder vender libros con buen contenido a precios accesibles para la población en todo el territorio nacional. La nota dice que el fondo compró, pongamos atención en esto porque es el colmo de lo absurdo, compró amigos, Paco Ignacio Taibo II, una colección de libros de novela policíaca a un sobreprecio a una editorial española. Eso es falso. La editorial a la que hace referencia quebró y la compra se realizó en un saldo, como lo hace regularmente la institución, bueno, en otros casos. Y cabe mencionar que el dueño al que hace referencia el Universal falleció hace 20 años y los libros fueron adquiridos a 90 céntimos de euro, es decir, unos 19 pesos mexicanos y fueron vendidos en México a 50 pesos. El Universal, además, asegura que la colección de novela policíaca no se vendió, pero eso también es falso. Se compraron alrededor de 24 mil libros de la editorial ética, la colección de novela policíaca, de los cuales ya se han vendido aproximadamente 14 mil 200 ejemplares, esto antes de la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. Parece absurdo este envilecimiento del periodismo cultural, que ahora se dedica a golpear sin más la labor del gobierno en materia de fomento cultural. Y es que están muy enojados porque en su venta nocturna el fondo vendió 40 mil libros en tiempo récord. Pero el Universal no publica una sola línea sobre eso, pero sí una plana completa plagada de mentiras retorcidas para manchar la imagen de una institución empeñada en promover la lectura entre el pueblo mexicano como nunca antes había sucedido. Y bueno, hasta aquí esta nota. Como la oposición no tiene argumentos, inventa amenazas y terciversa cualquier mensaje oficial. Una simple recomendación de un buen comportamiento en las redes sociales fue convertida en una amenaza de libertad de expresión y hasta el anuncio de una dictadura castrochavista que quiere imponer el presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición está exagerando un poquito. Pero vamos por partes. El pasado 10 de septiembre la Guardia Nacional mandó un tuit sobre buenas prácticas en redes sociales basado en una llamada ciberguía. El mensaje dice así. Aquí lo vemos también en pantalla. Alto, la Guardia Nacional te recuerda que al utilizar redes sociales es importante cuidar la información que compartimos para no vulnerar la seguridad de otras personas. Sigue estas recomendaciones y trabajemos por un internet seguro para todas y todos. Y una lámina que acompaña la publicación con cuatro sencillas recomendaciones. La ciudadanía digital es tarea de todas y todos. Analizar si tus comentarios o publicaciones podrían afectar a alguien. Convive y comunícate sin faltar al respeto a los demás. Recuerda que tus acciones en el mundo virtual pueden tener consecuencias en la vida real. No bien se había publicado el mensaje cuando surgió una cascada de mensajes de personajes ligados a la oposición y periodistas que señalaron que las recomendaciones eran una amenaza para la vida democrática de México. Pero ¿qué podíamos esperar si antes, durante y después de la aprobación de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, los opositores han mentido todo el tiempo en medios de comunicación y redes sociales. Desde supuestos expertos, opinadores, personajes de la oposición, periodistas, columnistas y medios, acusaron al gobierno de promover una tiranía, una autocracia, que no es el poder en una sola persona, vigilancia policíaca sobre las opiniones vertidas en la red y un largo etcétera. ¿Cómo sucede con este ejemplo? El mensaje tiene como propósito hacer conciencia en la ciudadanía como usuarios de las redes sociales para hacerse responsables de los mensajes y no emitir discursos que puedan dañar la dignidad de otros usuarios. La idea es impulsar la convivencia libre y respetuosa en las redes sociales y promover un debate informado donde se distinga el humor de las campañas de estigmatización, del odio, del racismo y del clasismo. Sin embargo, personajes como Denise Dresser y otra vez Alessandra Rojo de la Vega señalaron que se trataba de amenazas a la libertad de expresión y advertencias de que la Guardia Nacional espiaría a todos los ciudadanos. Todo eso es claro que es absolutamente falso, pero hay periodistas y académicos que cayeron en el garlito como Mariano Rivapalacio, Víctor Trujillo, Trino Maldonado y Ricardo Alemán. Este último se voló la barda cuando escribió. Escuchen. Así la señal clara de que López Obrador utiliza a la Guardia Nacional como brazo represor de su dictadura. Así cancela libertades básicas como la de expresión. Se los dije. Ya vivimos en una dictadura y mañana reprimirá marchas, plantones y manifestaciones de protesta al tiempo. Pero, oigan, qué dictadura más rara, donde se puede criticar al presidente y al gobierno en radio, televisión, en las redes, las 24 horas del día y no pasa nada. Es decir, vivimos plenas libertades como nunca antes en la historia moderna del país. Por lo demás, cada día más se comprueba que la oposición está moralmente derrotada y que cualquier mensaje que se emita desde el gobierno de México va a ser tergiversado con fines políticos. Como dice el periodista Jorge Cepeda Patterson, algo se rompió entre los medios y la sociedad, porque a pesar de los ataques mediáticos en redes, la mayoría de los ciudadanos sigue apoyando la gestión del presidente López Obrador. Y hasta aquí nuestra sección. Muchas gracias, buen día. ¿Pues cuánto, señor presidente? Muchas gracias.